Este viernes llegó a Nicaragua un segundo lote de 333.700 vacunas donadas por España a una acción más del Equipo Europa, formado por la Unión Europea y sus Estados miembros. Esta nueva donación, realizada por el Equipo Europa al pueblo nicaragüense a través del mecanismo COVAX desde inicio del 2021, es parte del compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros de cerrar la brecha de vacunación entre las economías avanzadas y los países en desarrollo, mediante una acción mundial multilateral que aumente la producción de vacunas y garantice un acceso global y equitativo. Según Jaime Ramos, encargado de negocios de España, este lote de 333.700 vacunas es la cifra que se une a la entrega que hicieron el pasado 6 de agosto de 97.920 vacunas. Este donativo constituye además a España como el principal donante internacional de vacunas a Nicaragua. Por su parte, Marta Reyes, ministra de Salud, dijo que para el pueblo nicaragüense es una tarde especial y agradecieron esta donación del pueblo y gobierno de España. Además, afirmó que viene a fortalecer grandemente la campaña de vacunación contra el COVID-19. Asimismo, agregó que para el plan de contención, las vacunas son esenciales y son un elemento de prevención. Las dosis de AstraZeneca son fabricadas por una empresa con sede en Reino Unido y la aprobó la Organización Mundial de la Salud para su uso. En el recibimiento de este nuevo lote de 333.700 dosis de vacunas, también estuvo presente UNICEF, quien también es parte del mecanismo COVAX. Hace dos días también llegaron al país 130.000 dosis de vacunas del inoculante ruso Sputnik V para continuar con el esquema de vacunación a personas vulnerables ante la pandemia. Nicaragua hasta el momento ha vacunado a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores de 60 años y adultos de 50 años en adelante. La última fase desarrollada fue la aplicación de dosis a personas de 45 años en adelante y actualmente se encuentran inoculando con la segunda dosis de personas de 50 años en adelante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.